Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo cortito respondiendo a una pregunta que me habíais dejado. Alguien había puesto que su electroválvula que sólo tenía dos orificios. Todas las electroválvulas tienen que tener tres. Un orificio por donde entraría el que viene de la bomba de vacío, donde crea esa succión para crear ese vacío, el otro que es el que va hacia la eje r hacia el turbo y demás lo que se necesite digamos esa aspiración para que esa pieza pues funcione. Y luego tendremos otro orificio que es lo que sería de presión atmosférica. Básicamente esto lo que hace es liberar ese vacío. Pues aquí tenéis los tipos más habituales. Estas son iguales pero bueno veis esta por ejemplo esta pequeña, pues aquí tendría los tubos, tendría los orificios, vamos por donde entraría, de por donde vendría de la bomba de vacío, por donde sale hacia la hacia la EGR. Y aquí tenéis este sería el tercer orificio. Vamos a ver, ese tapón que se ve ahí si lo abrimos, este sería el tercer orificio. Las hay ya veis de muchas formas, pero básicamente esto puede ir hacia un lado o hacia el otro, dependiendo del vehículo. Y luego tenéis esta otra, que en realidad es esta con un filtro. Mirad, aquí solo se ven estos dos, pero aquí tiene el tercer orificio. Si hacemos palanca, aquí tenéis, y al final es como esta. Esto es un filtro que le ponen a las electroválvulas. Bueno, os dejaré un enlace de cómo se comprueba una electroválvula y demás. Tengo varios vídeos hechos sobre electroválvulas. A ver si os dejo como digo un enlace y así lo podéis ver. Bueno, pues si os ha sido de utilidad el vídeo no olvidéis suscribiros al canal y darle un like. Gracias.